Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o felices madrugadas. Bueno, chicas y chicos, aquí me tenéis con una nueva colaboración para la tienda online ViviCraft. Deciros, como siempre, que para todos los que tenéis más de 100 suscriptores, por si aún no los conocéis, que sepáis que tienen un programa de YouTube donde podéis acceder, os hacen rellenar un formulario y una vez se lo enviáis, ViviCraft os contestará enseguida si considera vuestro canal apto para colaborar con ellos. Después, deciros que como siempre os invito a visitar su tienda que encontraréis un montón, pero un montón de cosas para scrap, para manualidades, para todo, todo lo que a nosotros nos gusta tanto hacer. Encontraréis ellos, troqueles, artículos, bueno, un sinfín de artículos variados. Y chicas y chicos, no me enrollo más, tenéis, también, no os olvidéis que ViviCraft me ha dado un código de descuento que si ponéis al final de la compra la palabra huecas 10, con la G mayúscula, tendréis un 10% de descuento que os va a venir genial. Bueno, chicas y chicos, pues vamos a ver qué cositas me he pedido porque tenía unas ganas de recibir esta colaboración. Muchísimas, muchísimas ganas y muchísimas ganas de hacer y utilizar lo que vais a ver aquí dentro. Así que vamos allá. A ver, vamos a empezar, vamos a empezar. Tema, bolitas, bolitas de madera. En este caso son, van 50 unidades y estas, no sé si son de 1,6, bueno, un centímetro y medio. Son estas bolitas de madera. Están genial, mirad, viene súper bien empaquetado, como siempre, además traen la sílica para la humedad. Ay, me encanta, me encanta el olor de la madera. Y para que veáis, ¡epa! Voy a dejar una bolita de cada afuera para que veáis la diferencia porque me he pedido más. Me pedí estas, después me pedí de 1,8, que aquí van 50 piezas, pues me pedí también otro paquetito para que veáis la diferencia, ¿eh? Os las voy a dejar así, ¿vale? Esta es esta, bueno, las voy a poner aquí, esta es esta, esta es esta. Después, ¿qué más me he pedido? Pues mirad, me pedí esta, que esta es de 2 centímetros, la bolita. Es poquita la diferencia, pero sí se nota, ¿eh? Y van 50, no, van 30 piezas. En este paquete van 30 piezas. Y bueno, ya veréis, en próximos vídeos ya veréis lo que vamos a hacer. Y siguiendo con las bolitas de madera, me tenía que haber pedido más de estas, pero bueno, ya las pediré. De 2 centímetros y medio me pedí estas, que van 10 piezas. Mirad. ¿Vale? Y estas son las medidas, mirad la diferencia. Supongo que si las pongo juntas, sí lo apreciáis. Aunque sea poquito, pero sí se aprecia la diferencia, ¿veis? Esta es la de 1,8, creo. A ver. No, la de 1,5, 1,8, 2 y 2,5. ¿Vale? Bueno. ¿Qué más me pedí? Me he pedido, de verdad, ¿eh? Muchas, muchas cositas chulas para hacer. Monadas de esas que nos encantan. ¿Qué más me pedí? Oh, oh. A ver. A ver cómo puedo abrir esto, porque no me he traído las tijeras. A ver. Mirad. Me he pedido esto. ¿Qué es esto? Pues esperaros, que yo os lo abro y os lo enseño rapidito. A ver. Viene súper bien empaquetado. ¿Vale? Como sabéis, ellos trabajan con varias tiendas que nosotros conocemos. Y mirad. Son estos cierres. Pequeñitos. Tenía mucha gana, porque en este color, yo me los pedí de otro tamaño y de otro color. Por favor, van, ¿cuántas piezas van? Bueno, pone un set, un set que me parece que van diez. Y mirad. Lleva este set. Está genial, ¿eh? Lleva, son estas tres piezas. Esta pieza es la que va aquí dentro. ¿Vale? Se cierra así. Como veis, aquí podemos ponerle brats, que en el otro cierre no se podía. Y esto es para cuando lo ponemos, es lo que va enganchado aquí. Bueno, ya lo veréis cuando hagamos lo que voy a hacer con ellos. ¿Qué más me pedí? Mirad. Me pedí esto. ¿Qué es esto? Pues ahora veréis. Ya os digo, un montón de cositas. Mirad. Aquí van cien piezas. Y estas piezas, estas piezas son estas piezas. ¿Vale? Que van así abiertas. Si os las pongo así, supongo que las veréis. ¡Oh! Perdón. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Pero bueno. Son estas piezas que se me han caído, hija. ¿Qué vamos a hacer? He cogido una tapita para ser más fina y va a ser que no. Ah, mirad. Y esto es para... Oye, es que no os lo he enseñado bien. Mirad. Esto es lo que va aquí. ¿Vale? Que no os lo había enseñado. Aquí le podemos poner unos brats o le podemos poner la piecita que viene aquí. ¿Veis? O sea, la que os he enseñado es esta. ¿Vale? Con la parte de atrás y la parte... Bueno, pues sería así. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Ya haremos algo con esto. Bueno, pues lo que os decía. Mirad. Me lo voy a poner en la mano porque vamos a ir mejor. Son estos ganchitos que van abiertos. Y esto me lo he pedido para la resina. Que tengo unos colgantes y otros que haremos para que veáis dónde los utilizo yo. ¿Qué más me he pedido? Mirad. Un montón. Un montón de cositas. Esta vez me pedí estas maripositas que son chiquititas. Uy, ¿cómo se abre esto? Dios mío. Mirad. Van así en esta cajita. ¡Ay, qué monas! Mirad. ¡Ay, qué cosa más bonita! Por favor. Por favor. ¡Qué bonitas! Mirad. Vienen en azul, en rosa y en dorado. ¡Qué cosa más bonita! Mira. Vienen... ¡Ay, de diversas formas! ¡Ay, qué bonitas! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, pues esto dicen que es para las uñas. Pero, como vosotras sabéis, yo no lo quiero para las uñas. Mirad. ¿Qué? Es que, es que, de verdad que... Mirad. ¡Qué monería! ¡Qué cosas! Mirad. Es que me lo voy a poner en la mano porque si no... Mirad. Mirad. ¡Qué bonitas! Son chiquititas, chiquititas, para que veáis. Dicen que esto es para las uñas, ¿eh? Pero, para que veáis, realmente se lo pueden poner. Pero, bueno. Alguien que no utilice mucho las manos para trabajar, lo voy a dejar abierto, ¿eh? Chicas y chicos, porque es precioso. ¿Qué más me pedí? Pues mirad, me pedí también estos moldes. ¡Ay! Bueno, me pedí uno, pero como van dos, me va a ir genial. Me va a ir genial, porque son chiquititos y son estos moldes que sí que os los voy a enseñar. Pues mirad, como he traído la cartulina. Creo que en la cartulina viene un pack de dos y son estos moldes. A ver, ¿cómo os lo enseño? Dios. Que no sé si lo apreciáis, pero son unas rositas. Son rosas. Son unas florecitas pequeñitas, pequeñitas, ¿vale? Y lo quiero para la resina. Bueno, pues estos moldes también. Venían dos, pues venían. ¿Qué más? Mirad, me pedí este pack de letras. Que ya veréis, está chulísimo. A ver si soy capaz de abrir, ¿eh? Porque me he venido para acá y no me he traído lo de abrir. ¡Ay! Perdonad, que voy a coger algo. Voy a coger algo aquí para abrir. Voy a coger un cuchillo. Ya está. Cogeremos un cuchillín. Abrimos. Y ahora, ahora os enseño. Mirad, vienen, bueno, también pone que viene una caja, un set, pero no sé. Son, son estas letras. Mirad, vienen en esta cajita, súper bien preparados. ¡Ay! Y mirad, son estas letritas. ¿Qué letritas son? Este, este. Mirad, qué cosa más chula. Más chula. De verdad. Qué chulo. Mirad. Son estas letritas. Os las voy a enseñar. ¿Vale? Mirad, vienen en color plata, en color oro y en blanco. ¿Vale? En los tres tonos. La que menos viene es en la de color plata. Pero bueno, no sé si vendrá el alfabeto completo. Pero bueno, son estas letritas. Yo espero que al menos haya, si hay una, yo creo que debe de venir el alfabeto. Mirad, son pequeñitas y son para colgar. Y vienen tanto por delante, ¿vale? Por delante como por detrás. Y ya os digo, vienen en los tres tonos. En blanco, en plata y en oro. Bueno, en blanco. En blanco y dorado. En negro y dorado. Pues las voy a poner aquí. ¿Veis? Las enseño estas así. Mirad. Estas en negro y dorado. A ver. ¿Vale? En negro y dorado. Mirad qué bonitas. Así tanto por delante como por detrás. Y luego, pues como os he dicho, vienen también en blanco. De blanco vienen dos paquetitos. Bueno. No sé, no sé cuántas piezas vendrán. Pero bueno. Yo recordad que os dejo el link a todos los artículos que ellos me han enviado. Por si os interesa algo. Mirad. Qué chulada. Qué letritas más bonitas. Mirad la M de Maribel. ¿Vale? Mirad. Qué chulada. Mirad. Mirad. Qué bonita la M de Maribel. Es la primera que me ha salido. ¿Ves? Pues muchas gracias, Ana. Porque me han encantado. ¿Qué más? Porque me he pedido más cosas. Mirad. Me pedí tassels. O sea. Vienen un montón. Vienen una bolsa. Que no sé cuántos vienen. Vienen un montón. De un montón de colores. Chicas y chicos. Yo que esté. No sé. Vienen un montón de colores. Vienen muchos colores diferentes. Muchos. Muchos colores diferentes. No sé. No sé. Mirad. Vienen un montón de colores diferentes. Vienen un montón. Vienen un montón. Blanco. Salmón. Rosita. Lila. Morado. Malva. Fucsia. Verde. Gris. Vienen un montón. Y me van a ir geniales para los llaveros que estoy haciendo. Y los que voy a hacer que ya lo tenéis. ¿Y qué más me pedí? Ah. Mirad. Que no os lo he enseñado. Todo esto son las cosas que yo me pedí. ¿Vale? En esta ocasión había más de la cuenta. Y bueno. Chicas y chicos. Aparte de los tassels. Pues me pedí también este rollo de cinta de algodón. O cinta de macramé. Y bueno. Pues estas han sido las cositas que yo me he pedido esta vez en Vivitra. Espero que os hayan gustado. Espero que os animéis a visitar su tienda. Recordar ese cupón de descuento que tenéis. Si utilizáis la palabra huecas 10. Que tendréis un 10% de descuento. Y chicas y chicos. Merece muy mucho la pena. Los precios son buenos. Las cantidades son una pasada. Van genial. Y ya os digo. Viene todo súper bien presentado y empaquetado. Como veis. Y ¡ay! Bueno. Ahora las recogeré. Y nada chicas y chicos. Con esto me despido. Hasta la próxima. Que en breve empezaremos a tener videítos con todas estas cositas. Y mirad. Mirad. Es que son tan bonitas. No sé. Si la acerco mucho se ve borroso. Pero son pequeñitas. Pequeñitas. Son tan delicadas. De verdad. Me encantan. Me encantan. Tengo que hacer algo con ellas. A ver qué se me ocurre. Y bueno. Y a ver qué se me ocurre. Más o menos ya tengo la idea. De qué hacer con esto. Con esto. Con esto. Y con esto. Entonces. Como son dos vídeos. Haremos dos tutoriales con cositas. Y el resto. Pues os lo enseñaré. Así. Ya he hecho. Venga. Me despido de vosotras. Y de vosotros. Hasta la próxima. Mil gracias Ana. Por esta nueva colaboración. Mil gracias a todas. Y todos vosotros. Por acompañarme una vez más. Espero que lo sigáis haciendo durante mucho, mucho tiempo. Besitos. Que se os quiere. Nos vemos pronto. Agur. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.